como están hermanos imagínense somos hijos del rey de reyes señor de los señores él ha cambiado nuestro lamento en baile él ha cambiado nuestra tristeza en alegría somos hijos del señor quiero hacer una consejería me tiene hasta aquí con las consejerías basado en la escritura basado en la palabra siempre digo que la consejería es cuando usted no sabe lo que yo voy a predicar ni yo sé como usted viene pero Dios sabe como usted viene verdad y eso es lo importante porque él pone porque detrás del querer y del hacer está el señor amén entonces quiero pedirle al señor que él me dirija y para instrucción y para instrucción tomé el libro de los hechos capítulo 5 versículo 19 y 20 sólo para instruir porque no es la palabra pero quiero basarme un poco en lo que quiero hacer Isaías perdón hechos 5 19 20 más un ángel del señor abriendo de noche la puerta de la cárcel y sacándole le dijo y y puestos en pie ¿dónde? diga ¿dónde? en él en el templo coma anunciar al pueblo todas las palabras ¿de qué cosa? todas las palabras todas las palabras de esta vida de la que usted y yo estamos viviendo para mucho una vida compleja para mucho una vida triste para mucho una vida de mucha incertidumbre entonces Dios saca a Pedro de la cárcel ahora no estoy hablando del libro de los hechos capítulo 20 estoy hablando del libro de los hechos capítulo 5 o sea en el capítulo 2 Dios derramó el Espíritu Santo sobre el aposento alto y y el énfasis y el énfasis está el primer discurso de Pedro está la curación de un cojo cuando subían al templo la hermosa está el el discurso de Pedro en el pórtico Salomón Pedro y Juan ante el concilio todas las cosas en común ¿verdad? Ananía y Zafira muchas señales y Pedro está en la cárcel y el ángel se para y le habla literalmente y le dice ve a la iglesia en versión chaparro ve a la iglesia y predícale la palabra de la vida de lo que están viviendo de lo que le está pasando porque de repente tú y yo nos vamos a lo literalmente religioso ¿verdad? y que es bueno pero la vida es compleja la vida es difícil la vida hay que enfrentarla entonces la pregunta es ¿cómo enfrento la vida? entonces el ángel le dice a Pedro que es el apóstol importante le dice párate en el templo párate en el púlpito de la iglesia y predícales acerca de la vida ¿cómo enfrentamos la vida? porque la vida la vida está llena de situaciones adversas la vida tiene muchos bajos altos y es por eso que quisiera en esta hora poder ¿cómo enfrentar la vida? pueden decir conmigo ¿cómo enfrento la vida? porque estoy hasta aquí con esta vida entonces ¿cómo enfrento la vida? ¿cómo la enfrento? entonces da la impresión que venir aquí a la iglesia solamente es para que el Señor me toque y está bien que Dios me toque y el Espíritu Santo me fortalezca y está bien pero necesito una palabra que me oriente no sé qué hacer cuéntese conmigo no sé qué hacer Josafat tuvo este problema Josafat dijo no sé entrar ni salir no sé qué hacer entonces muchas veces usted y yo nos encontramos con este mismo problema literalmente no sé qué hacer literalmente no sé qué hacer y ahora y ahora vamos a la palabra ¿cuántos van a recibir esta palabra? Isaías 54 2 y 3 ahora vamos a la palabra dice pastor no tiene nada que ver pero dice ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas punto y coma no sean escasa alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas versículo 3 porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda y tu descendencia heredará naciones y habitarás las ciudades asoladas ¿por qué tome este versículo? porque en medio de la vida Chile está viviendo un proceso bien complejo Chile está viviendo una situación bien compleja todo es impredecible no sabemos si gana el de acá el gana el de allá entonces todo es impredecible y cuando las cosas son impredecibles no tenemos meta no 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 tenemos como futuro sino que estamos viviendo el día a día qué va a pasar qué está pasando cuál cuál debe ser la labor de la iglesia ponernos a llorar todos poder animarnos sólo entre nosotros o poder declarar una palabra como la del libro de Isaías capítulo 54 versículo 2 que dice ensancha el sitio de tu de tu tienda no de la tienda el vecino sino de tu tiendas en medio de la crisis en medio de los problemas en medio de las dificultades hay una versión que dice amplía el espacio de tu tienda despliega sin reparo tus lonas alarga tus cuerdas afianza tus clavijas mi madre me decía si hay que apretarle las clavijas otra versión dice agranda tu casa construye una ampliación extiende tu hogar y no repares en gastos otra versión dice agranda tu tienda de campaña extiende la cuerda y clava bien las las estacas entonces quiero quiero hacer dos separaciones Dios nos motiva a que ensanchemos que crezcamos que nos desarrollemos aún en medio de los tiempos difíciles los tiempos difíciles muchas veces marca para oportunidades entonces el mensaje que el Señor nos da esta mañana es ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tu habitación sean extendidas no sean escasas alarga tu cuerda y refuerza tus estacas y esta es una palabra que la hemos predicado mil veces de ensanchar la pregunta es ¿dónde fracasamos? ¿dónde no alcanzamos a lograr el desafío la meta? y yo creo que el problema lo tenemos aquí en alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas todos queremos crecer todos queremos desarrollarnos pero nadie quiere tener carácter nadie quiere ser personas maduras gente con sentido común todos queremos crecer todos queremos tener un mejor sueldo todos queremos tener buenas ventas todos queremos pero nadie quiere madurar nadie quiere crecer de manera donde tú y yo podamos clavar de manera más profunda las clavijas las estacas y eso habla de mi carácter eso habla de tu carácter entonces donde donde ha estado el fracaso por años nosotros la iglesia evangélica de nuestra nación porque no somos una gran iglesia en Chile la iglesia el 80% de las iglesias evangélicas son iglesias pequeñas donde donde ha estado el fracaso porque no hemos sido capaces de retener la palabra de Dios para poder desarrollarnos para poder crecer porque el énfasis es ensancha el sitio de tu tienda crece desarrollate avanza no te limites pero donde está el problema yo pienso que el problema está aquí refuerza tus estacas porque las estacas entre más profundas son sostienen mejor hay un mejor sostenimiento a las tempestades hay un mejor sostenimiento a los conflictos a los vientos contrarios a las luchas pero pero si si yo no no pongo las estacas más fuerte lógicamente un viento va a volar la carpa la va a hacer volar entonces la sensación que tengo que mi casa mi casa tu casa la edificamos en la arena donde vienen los vientos donde golpea mi casa donde golpean tu casa y la ruina es grande y la ruina es grande perdimos dinero inversiones que las perdemos ¿por qué? porque lo edificamos solo en crecer pero no en ser personas maduras en ser personas que que buscamos esa palabra del primer don sabiduría si queremos ensanchar el sitio ojalá ampliar la empresa ampliarla pero pero paralelamente tú y yo estamos creciendo también en el carácter estamos creciendo también en todo lo que es la capacidad de poder saber enfrentar los problemas yo quiero que 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 el sitio de mi tienda sea sea extendida alargada alargar las cuerdas y reforzar la estaca yo pienso que el problema tenemos ahí la palabra ensanchar extender ampliar acrecentar hacer más ancho o amplia una cosa ensanchar el sitio de tu tienda en efecto el crecimiento será tan grande que su espacio habitable tendrá que ser ensanchado considerablemente se ve obligado a extender las lonas de la tienda de la campaña en que vive tenemos que superar los límites ensanchar la frontera que no sean escasa no repares en gasto cuando estás ensanchándote porque la gente comete el error de querer ensancharse pero con mínimos gastos el consejo es no repares en gastos no repares en gastos la gente quiere desarrollarse con mínimos gastos porque el mismo sentido como me indica que al ensancharme voy a tener que involucrar mayor recurso despliegate sin reparos tal vez al principio va a ser un poco complejo pero el futuro va a estar lleno de esperanza porque ampliaste alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas clavando estacas más fuerte más sólida levanta una estructura fuerte y sólida levanta una estructura más fuerte y sólida yo creo que por eso tú y yo no pasamos de un nivel porque no reforzamos las estacas porque no alargamos las cuerdas que son los que van a sujetar lo que hemos ampliado entonces viene el problema viene la crisis vienen los problemas mundiales las guerras rumores de guerra Estados Unidos China Taiwán vienen los rumores de guerra y todo se nos viene abajo ¿por qué? porque no tenemos nuestras clavijas bien profundas sólido sólida cualquier cosa nos tira abajo dije nos tira no dije los tira cualquier cosa nos tira abajo la inflación nos tira abajo somos como tendiendo a a no poder superar la frustración hay una tendencia en ti y en mí que no que no podemos superar la frustración nos llenamos de ansiedad dije nos llenamos no dije se llenan ¿por qué? porque no hemos reforzado pueden decir conmigo no hemos reforzado la palabra reforzar la destaca habla del carácter que es un conjunto de cualidades que indica la naturaleza propia de la manera de pensar y de la manera de actuar de una persona y es lo que te hace ser diferente a los demás diferente a los demás tu manera de pensar tu manera de actuar lo que tú hablas marcan diferencia diga conmigo marca diferencia entonces tú y yo actuamos distinto actuamos de manera diferente entonces ¿dónde está el problema? el problema está aquí no hemos reforzado nuestras estacas nos hemos ensanchado hemos crecido Dios nos ha bendecido pero mi estaca mi carácter mi madurez está por encima no es sólida no es sólida quiero que pongamos Marcos capítulo 5 versículo 25 quiero hablar de una mujer Marcos 5 25 al 29 la mujer de flujo de sangre una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho diga conmigo sufrió mucho de muchos médicos gastó todo lo que tenía y nada había aprovechado antes le iba peor ¿cómo le iba? peor cuando oyó hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto porque decía si sólo tocare tan solamente su manto seré seré salva entonces aquí vemos una mujer que tiene 12 años de dolor 12 años de sufrimiento y eso es lo que tú y yo no podemos esperar 12 años que pasen los años para poder yo entender que tengo que sufrir cambios no puedo esperar 12 años cuando ya lo perdí todo cuando ya perdí todo perdí mis recursos perdí mi salud lo malgastamos todos los médicos y dice ella tuvo que tomar una decisión de decir tengo dos alternativas o voy donde él o me quedo tal como estoy y esa es la decisión que tú tienes que tomar en esta mañana o me quedo aquí o alargo o ensancho me extiendo porque sé que donde estoy parado porque sé que donde estoy parada no avanzo no no tengo desarrollo algo me paró algo me detuvo entonces tengo que tomar claro él está rodeado de hombres yo no me puedo acercar a él yo no puedo ir a él porque tengo un flujo de sangre pero ella tuvo que tomar una decisión pero es una decisión al límite porque ella se cansó de sufrir ella se dio cuenta que ya lo había perdido todo y tú y yo no podemos llegar a esos límites que ya que ya no podemos más y a consecuencia que no podemos más hago lo que tuve que haber hecho hace muchos años atrás el problema el problema la llevó a esta mujer a hacer y superar los límites superar sus límites el problema y a veces tú y yo vivimos situaciones y vivimos problemas para que tú y yo las superemos pero al estar parado y estar mirando es imposible acercarme a él es imposible tocarlo lógicamente que no voy a avanzar no me voy a ensanchar por eso tengo que crecer tengo que madurar tengo que tener carácter cuéntese conmigo tengo que tener carácter tengo que tener carácter cuando uno busca la palabra inteligencia en la biblia aparece 53 veces en la biblia la palabra inteligencia curiosamente 50 veces aparece en el antiguo testamento solamente tres veces aparece en el nuevo testamento la palabra sabiduría la pregunta es por qué porque la base la base está en el antiguo testamento los mandamientos están en el antiguo testamento los sólidos están en el antiguo testamento de ser un pueblo sabio para disfrutar de la gracia cuando me encontré que 50 veces aparece la palabra sabiduría en el antiguo testamento porque porque ahí fueron escritas con palabras sólidas de las estacas del evangelio de la palabra de Dios los 10 mandamientos que fueron escritas arriba en el monte Sinaí a través de Moisés en el antiguo testamento para que tú tú y yo en el nuevo testamento vivamos de la gracia vivamos de su misericordia vivamos de su bondad y de lo que todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros yo escribí aquí ¿por qué? porque las bases están en el antiguo testamento Jeremías capítulo 3 versículo 15 dice os daré pastores según mi corazón que os apacienten con ciencia y con inteligencia una versión dice yo le daré pastores que actúen como a mí me gusta para que los guíe con sabiduría y con inteligencia otra versión que es la que más me gusta le daré pastores que yo crea conveniente le daré pastores que yo crea conveniente y los apacentarán con profesionalismo y con acierto con acierto con profesionalismo y con acierto son pastores son pastores que a ustedes les conviene son pastores convenientes para ustedes porque Dios los conoce Dios conoce tu carácter Dios conoce tu manera de ser entonces Dios te da pastores conveniente para que te puedan guiar para que te puedan enseñar ¿cuántos están recibiendo esta palabra? Proverbios capítulo 2 versículo 6 pongámosle la pantalla dice porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia ¿de dónde viene el conocimiento y la inteligencia y la sabiduría? del Dios todopoderoso del Dios todopoderoso por Proverbios 9.6 lo escribí en mi cuaderno dejá la simpleza y viví y andá por el camino de la inteligencia me gustó una versión que dice dejen de ser ingenuos y empiecen a vivir aprendan a usar el buen juicio otra versión media fuerte pero también la escribí realmente quieren vivir realmente quieren vivir déjese de tonteras y actúen con inteligencia dejémonos para involucrarme de tonteras si queremos vivir ahora si no queremos vivir sigamos tonteando entonces hay una inteligencia que últimamente es muy popular que es la inteligencia emocional la inteligencia emocional es la capacidad de los individuos para reconocer sus propias emociones y la de los demás discernir entre diferentes sentimientos la inteligencia emocional es la capacidad de los individuos para reconocer sus propias emociones y la de los demás o sea hay gente que cuando te escucha cuando te oye cuando te ve como actúa te reconoce si tienes inteligencia emocional o solamente inteligencia intelectual toma 2, 4 4 por 2, 8 8 por 2, 16 entonces tengo que crear mis propios sistemas de defensa por eso por eso puse al principio el ángel le dijo a Pedro Pedro párate y predícale la palabra de la vida y enseñales que tienen que crear sus propios sistemas de defensa sabíste que Israel todo Israel tiene un sistema de defensa antiaéreo que de donde tiran cohetes y esos frenan paran todo lo que tiran desde afuera de Israel usted y yo recibimos todo no tenemos defensas entonces vivimos una vida llena de amargura porque un día es Pedro mañana es Juan mañana es la Tere siempre hay alguien que se encarga de amargarnos la vida porque no tenemos un sistema de defensa que tú tienes que creártelo por eso yo formo mi propio sistema porque me conozco o sea yo tengo que saber donde soy fuerte y donde soy débil y donde soy débil tengo que crear mi propio sistema de defensa si no voy a vivir amargado toda mi vida saber administrar o ajustar las emociones para adaptarlas al ambiente y poder conseguir mis objetivos la inteligencia emocional es la capacidad para comprenderse uno mismo me entiendo me comprendo me doy cuenta cuando lo que hago no está bien no es correcto y tengo que mejorarlo hay un conflicto existe entre los sentimientos y la razón hay una guerra entre los sentimientos y la razón tomar decisiones inteligentes y permitirnos pensar con claridad que tú y yo podamos pensar con claridad en medio de la circunstancia la inteligencia racional es la que permite pensar evaluar entender actuar de acuerdo a ciertos principios pero la inteligencia emocional tiene diferentes tipos de sentimientos que son visibles y son eventos que no siempre son manejables que no siempre se pueden manejar si no hay un control por eso Pablo le dice a Timoteo Timó lo que hay en ti es poder amor y dominio propio desarrolla el dominio propio que está en ti para saber controlar para saber manejar las circunstancias las emociones ejercen mayor poder sobre lo racional repito las emociones ejercen mayor poder sobre lo racional sobre la lógica necesitamos inteligencia emocional entre el sentir y el pensar las emociones guían nuestras decisiones entonces Dios quiere que tú y yo seamos inteligentes pero no solo inteligentes técnicos sino también tener la capacidad de saber manejar nuestras emociones porque ahí yo veo volvamos volvamos nuevamente las clavijas como las emociones como las emociones nos gobiernan como no somos capaces de manejar nuestras emociones entonces Dios nos anima en el libro de Isaías 54 2 y nos dice ensancha el sitio de tu tienda y todos nos animamos para ir a crecer para el desarrollo para ir avanzando pero dice alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas porque ahí está el problema los temores los miedos nos acechan la inteligencia emocional emocional tiene la capacidad de motivarnos a nosotros mismos perseverar a pesar de la frustración controlar los impulsos controlar los impulsos regular nuestro estado de ánimo evitar las angustias la inteligencia emocional puede ser equilibrada alegre tiene la capacidad para comprometerse con las causas adoptar responsabilidades mantiene una visión ética de la vida expresan sus sentimientos sentimientos adecuadamente nos entregan a los arranques emocionales de la que mañana tengamos que lamentarnos soportamos bien la tensión raramente se sienten ansiosos culpables o se ahogan en sus propias preocupaciones entonces necesitamos yo doy gracias a Dios por los títulos yo doy gracias a Dios por la universidad yo doy gracias a Dios por los diplomas doy gracias a Dios pero no podemos quedarnos solo en eso también tenemos que tener inteligencia emocional porque si no la tenemos podemos destruir todo esto podemos echar abajo todo esto porque la la sabiduría la que te dio el título la que te dio la pega la que te llevó a ser gerente la que te llevó pero destruimos nuestro matrimonio nos separamos ¿por qué? porque no tuvimos la inteligencia emocional estoy muy pesado estoy muy fome poco aplaudieron yo los caché no todos aplaudieron pero está bien está bien regularmente las emociones se pueden aprender son me están tonteando ahora me están tonteando ahora me están agarrando para el chuleteo escúcheme bien regularmente las emociones se pueden aprender porque son un signo de madurez e inteligencia o sea dice no que yo soy así soy así soy así lo que pasa es que ser así te va a destruir me va a destruir y no solo a mí voy a destruir a otro voy a destruir a mis hijos a mi familia entonces la lógica el sentido común me debe indicar que debo cambiar que debo ser distinto porque quiero ensanchar el sitio de mi tienda quiero crecer quiero desarrollarme quiero avanzar quiero quitar los límites los quiero quitar pero necesito sabiduría emocional como enfrento la vida como enfrento las circunstancias tristes de la vida cuando somos niños no regulamos nuestras emociones explotamos socialmente se acepta y se le perdona porque son niños pero cuando vamos creciendo cuando vamos madurando seguimos siendo niños entonces toda la vida vamos a tener que estar entendiéndote como un niño entonces tenemos que superarnos y superarnos por amor a mi propia vida porque tengo que enfrentar la vida un día mi papá se va a ir Dani un día yo voy a ir chao feña un día voy a ir entonces va a tener y van a tener los hijos los que tienen papá un día los papás van a tener que partir y ellos van a tener que ser testigos de su propia vida de su propia realidad ya no va a estar la mamá ya no va a estar el papá que estaba ahí para suplir para proveer mamá me cortaron la luz entonces ya no va a estar el papá entonces yo tengo que aprender a como enfrento la vida Lucas capítulo 2 versículo 40 Lucas capítulo 2 versículo 40 cuando están recibiendo esta palabra dice así dice y el niño crecía está hablando de Cristo y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él ¿cuántos quieren la gracia de Dios? para recibir la gracia de Dios tenemos que crecer tenemos que fortalecernos y tenemos que llenarnos de sabiduría para que venga la gracia del Señor Jesús crecía se fortalecía fortalecía se llenaba de sabiduría punto y coma y la gracia de Dios era sobre sobre él ¿quieres la gracia de Dios? crece fortalécete llénate de sabiduría y la gracia de Dios va a venir sobre tu vida la gracia de Dios va a venir sobre tu día sobre tu vida para enfrentarte a los faraones para enfrentarte a los que toman las decisiones pero si yo no crezco si yo no me fortalezco y si no me lleno de sabiduría ¿para qué quiero la gracia? ¿para qué quiero la gracia de Dios? si no si no crezco no me fortalezco y no me lleno de sabiduría las estacas no las meto profundamente para que cuando venga la tempestad tú estás sólido tú eres fuerte ¿cuántos lo creen hermanos? Jesús crecía se fortalecía se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre era sobre él busquemos Marcos capítulo 5 versículo 22 22 y 23 por favor Marcos capítulo 5 versículo 25 perdón Marcos capítulo 5 versículo 22 vino uno de los principales de la sinagoga llamando a Jairo llamado Jairo y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo mi hija está agonizando ven pon las manos sobre ella para que sea salva y diga fuerte y vivirá vamos al versículo 35 versículo de Marcos 5 35 y 36 mientras él aún hablaba vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo tu hija ha muerto para que molesta más al maestro versículo 36 pero Jesús luego que oyó lo que se decía dijo al principal de la sinagoga no temas cree cree solamente la pregunta es ¿cómo? su hija se murió se perdieron todas las expectativas ya no se puede ya no hay esperanza se murió se acabó pero Jesús oyó lo que le dijeron a Jairo y a veces tú y yo nos quedamos solamente con el mensaje de los criados de Jairo pero Jesús tiene otra palabra y la palabra de Jesús va totalmente en contra y lo único que le pide Dios Jesús a Jairo cree solamente le dice no temas cree solamente lo único que te pido que creas solo cree solo cree no temas a pesar de que su hija ya se murió no hay ninguna esperanza pero en Dios tú y yo tenemos esperanza en Él tenemos esperanza yo tengo en Él esperanza yo tengo en Él esperanza aunque todo se acabe aunque todo se acabe yo tengo en Él esperanza y tú tienes que aprender a tener esperanza en Él y solo tienes que creer para el que cree para el que cree todo es posible no temas cree solamente no temas cree solamente entonces ¿para qué venimos a la iglesia? la fe viene por el oír la palabra entonces yo vengo aquí a la iglesia a recibir instrucciones esto para mí debe ser la universidad donde aprendo algo que no me lo enseñan en la calle que no me lo enseñan en la católica que no me lo enseñan en la Chile la palabra de Jesús bendecir a aquellos que os maldicen eso no te lo enseñan en los derechos humanos te lo enseña a través de su palabra a través de la palabra de Dios que es fiel y verdadera pero tengo que reforzar mis estacas no podís ser inteligente para sacar una ingeniería y no ser inteligente emocionalmente no me calza no me calza ser ingeniera civil ser ingeniero civil y no tener no tener ser inteligentes emocionalmente o sea como de aquí para acá soy inteligente de aquí para acá no no me cuadra no me calza perdónenme no 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 me cuadra soy inteligente lo técnico con los ojos cerrados pero me estoy separando y estoy dejando hijos entonces no tengo inteligencia emocional entonces hay rumores que van a echar gente y ya tus emociones están por el suelo y la promesa bíblica es caerán mil y a ti no te toca pero emocionalmente ya te tiraron al suelo entonces por eso volvamos volvamos por favor a a a Isaías Isaías ensancha ensancha el sitio de tu tienda es como una orden verdad es como algo enfático ensancha te va a ir bien verdad las cortinas de tu habitación sean extendidas que entre la luz que no sean escasa o sea lo 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 que decía al principio no no repares en gasto no ahorres en algo que el día de mañana te va a dar mayor recurso no tiene sentido imagínense ahorrar en algo que me va que me va a producir recursos ahí donde me va a producir no puedo yo ahorrar no puedo escatimar recursos a veces pienso que estoy predicando solo afianza tus clavijas de ser una persona madura porque eso es lo que va a sostener tu carpa eso es lo que va a sostener tu casa tu madurez el ser una persona emocionalmente activo fuerte que van a haber problemas el que sea inteligente emocionalmente no es que no vas a tener problemas vas a tener igual problemas pero lo voy a enfrentar de manera distinta lo voy a enfrentar de manera diferente no podemos solucionarle la vida al mundo y no puedo solucionar los problemas con mi hijo no puedo solucionar los problemas con mi hija soluciono los problemas de la empresa pero no soluciono los problemas de mi casa porque nos falta que cosa la inteligencia emocional donde tú y yo fuertes pueden decir conmigo fuertes entonces necesitamos reforzar necesitamos eficacia tienen que entender esto todo lo que viene cada día va a ser peor y yo debo estar consciente de eso la situación no vienen días mejores ni en el mundo ni en todas partes si esto no es una cuestión que Chile no más está viviendo esto se está viviendo en todas partes del mundo cómo crece la violencia la guerra cómo caen los gobiernos entonces yo tengo que reforzar mis estacas no las puedo poner por encimita porque a lo mejor ponerlas por encimita es más fácil no tiene tanto esfuerzo claro meter las clavijas tengo que hacer un hoyo más grande tengo que ampliar el esfuerzo pero estoy pensando hacia el futuro estoy pensando hacia el futuro hacia adelante si el Señor no viene y si el Señor viene que me pille haciendo así cuánto lo creen hermano cuánto lo creen vamos denle un aplauso fuerte al Señor que suba el coro yo conozco mucha gente que es súper inteligente y yo digo porque yo no fui como ellos pero son súper inteligentes una capacidad increíble es lo que saben hacer pero cuando empiezo a conversar con ellos me doy cuenta que hay un área que no son fuertes y son en las emociones un día se levantan alegres otro día se levantan tristes y el día es el mismo las mismas obligaciones las mismas responsabilidades porque no sé enfrentarme y las emociones tienen más poder que la razón quiero que nunca se lo olvide las emociones tienen más poder que la razón que la lógica y eso es lo que nos tira abajo por eso cuando cuando yo les pongo este versículo voy a seguir con la segunda parte el 3 porque te extenderás a la mano derecha porque ya tienes ese versículo me está indicando que ya clavaste las clavijas entonces dice te extenderás tu descendencia tus hijos heredarán nación y habitarán la ciudad a su lado o sea esto no es solamente estoy hablando de una casa es un simbolismo la casa esto está hablando con el futuro con tu descendencia de repente tenemos hijos y nuestros hijos nos salen igual que uno porque nosotros también siempre fuimos así nunca se cortó la maldición siempre las emociones fueron más fuertes explotábamos por cualquier cosa te tengo una buena noticia ya no eres un niño ya eres un hombre ya no eres una niña eres una mujer como es toda esa mis cosas no me pueden afectar mi descendencia voy a luchar y no lo voy a permitir que mis tonteras no van a afectar el futuro de mis hijos tengo que superarlo así de simple dile que está a tu lado superalo con la pierna superalo ¿cuántos se quieren extender? ¿o queremos estar siempre ahí? tenemos que superarnos tenemos que crecer quiero que pongan por favor Isaías 42 porque vamos a orar Isaías 42 54.2 ¿dije 54.2? 54.2 ahí ensancha el sitio de tu tienda esa es la palabra que Dios nos da esta mañana las cortinas de tu habitación sean extendidas no sean escasas alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas Dios nos da la palabra para que nos entendamos para que superemos los límites pero yo tengo tengo una responsabilidad ¿y cuál es mi responsabilidad? meter las estacas bien profundas y eso habla de mi carácter tú tienes que tener carácter yo tengo que tener carácter y eso es lo que yo quisiera pedir al Señor esta mañana que Dios nos dé carácter madurez no eres un niño eres ya un hombre no eres una niña ya eres una mujer donde tomamos decisiones donde tenemos que meter profundamente para que cuando vengan los vientos contrarios cuando golpeen en tu casa tu casa tu casa está firme porque tú estás en la roca tú no estás en la arena tú estás en la en la roca ¿y cuál es la roca? Cristo Cristo es la la roca amén pónganse de pie por favor quiero quiero que repita la oración que voy a hacer terminamos de orar y hacemos la santa cena porque quiero que ore con fe porque esto se requiere tener convicción tener convicción necesitamos tener convicción la fe viene por el oír la palabra así viene la fe el Dios de ayer es el Dios de hoy por eso quiero que ore con fe y dígale a Dios Señor ayúdame porque soy inteligente en lo técnico soy bueno en lo que hago pero no tengo inteligencia emocional cualquier cosa me tira abajo lo que es peor me cuesta pararme así que vamos a bailación ¿estamos todos listos? ¿estamos preparados? ore conmigo Señor Jesús Señor Jesús esta mañana esta mañana he oído tu palabra he oído tu palabra oh Jehová oh Jehová he oído tu palabra he oído tu palabra y temí y temí oh Jehová oh Jehová aviva tu obra aviva tu obra esta mañana esta mañana aviva tu obra en mi vida aviva tu obra en mi vida de manera sobrenatural de manera sobrenatural porque sé que para ti no hay nada imposible le dijiste a Jairo 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 no temas cree solamente no temas su hija había muerto no había ninguna esperanza no había ninguna solución pero Cristo dijo algo diferente pero Cristo dijo algo No temas, cree solamente y en esta mañana yo te pido Dios, dame sabiduría emocional, dame inteligencia emocional, esta mañana he entendido que las emociones superan la razón, superan la lógica, superan lo que es correcto. Pero en esta mañana, en el nombre de Jesús, yo me paro en esta palabra, voy a clavar las clavijas, voy a extender mis cuerdas, voy a consolidarme, voy a madurar, voy a crecer, me voy a desarrollar emocionalmente, Me voy a desarrollar emocionalmente, en el nombre poderoso de Jesús, lo declaramos en esta mañana, algo me va a suceder, algo me va a ocurrir, Algo me va a ocurrir, porque la obra sobrenatural de Dios, porque la obra sobrenatural de Dios, la obra sobrenatural de Dios, el poder de Dios, el poder de Dios, se va a manifestar, se va a manifestar, sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi familia, sobre mi generación, Sobre mi generación, miro el futuro, miro el futuro, lleno de esperanza, 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 ll Porque sé que para Él no hay nada imposible Porque sé que todas las cosas son posibles Porque sé que todas las cosas son posibles Para aquellos que creen Para aquellos que creen Bendigo este pan Bendigo este pan Símbolo de tu cuerpo Símbolo de tu cuerpo Que fue herido por todos nosotros Que fue herido por todos nosotros Bendice este vino Bendice este vino Símbolo de tu sangre Símbolo de tu sangre Que fue derramada por todos nosotros Que fue derramada por todos nosotros Perdona mis pecados Perdona mis pecados Perdona mis debilidades Perdona mis debilidades Porque contra ti solo he pecado Porque contra ti solo he pecado He hecho lo malo delante de tus ojos He hecho lo malo delante de tus ojos Pero en esta mañana Pero en esta mañana La sangre de Cristo La sangre de Cristo Me lava y me limpia Me lava y me limpia De todos mis pecados De todos mis pecados En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús